de María Paz Luz Uriaga, que es argentina, es modelo y hoy triunfa en lo más alto de la liga femenina de fútbol americano en Estados Unidos. Paz, bueno, está en comunicación con nosotros desde allá. Primero, bueno, saludarte y preguntarte cómo nace tu interés por este deporte que para nosotros es sumamente foráneo y lejano, que es el fútbol americano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Paz. Este, bueno, mi interés nació en 2015. Yo actualmente, bueno, a pesar de la temporada que estuve viviendo todo el año en Estados Unidos, en el año 2015 empecé a jugar fútbol americano y, bueno, mi interés empezó por una invitación que me hicieron para poder participar de una liga acá en México y me quedé aprendiendo el deporte. Entonces, lógicamente, hacía un tiempito que ya conocía la liga de Estados Unidos, los veía por la mañana, a las 7 de la mañana, los días domingos y veía sus juegos. Entonces, ya conocía algo del deporte. En un principio conocíamos mucho la liga femenina porque en el entretiempo del Super Bowl siempre estaba como esta atracción y este espectáculo que, bueno, que atraía muchísimo, que tenía que ver con las chicas que jugaban al fútbol americano. Pero ahora la liga femenina está cobrando mucha más fuerza, Paz. Sí, sí, claro. La liga existe desde el año 2009, Legends Football League. El señor Mortaza tuvo la visión de convertir ese show de medio tiempo, que fueron cuatro años, del medio tiempo del Super Bowl, convertirlo en un deporte con chicas verdaderamente que practican de manera profesional el fútbol americano en Estados Unidos. Paz, te pido que te quedes ahí porque nuestro compañero Nico Singer está aquí en Buenos Aires con otras chicas que aman también este deporte que te apasionó a vos, el fútbol americano. Nico, te escuchamos. Claro, porque, por supuesto que es una rareza, porque lógicamente, y lo sabemos y lo entendés, no está en el ADN de la Argentina lo que es el fútbol americano. Y ellas son chicas que practican el fútbol americano con otra modalidad, que es el fútbol americano flag. A ver, nos cuentan y le cuentan a la gente que nos está mirando en qué consiste, cuál es la diferencia con lo que practica Paz en los Estados Unidos. Hola, buenas noches. Bueno, la principal diferencia entre flag y fútbol americano es justamente que nosotras no tenemos contacto físico, no estamos equipadas, no tenemos los shoulders, los cascos, nada. Simplemente el equipo y los banderines, que son los que justamente... Esas cintitas que tenés ahí en la cintura. Esa cintita que es la que necesitan, cuando uno tiene la posición de la pelota, sacarlo y ahí se frenaría la jugada, sería el tackle nuestro. Esa es la principal diferencia. El resto a nivel táctico es igual, muy similar al de fútbol americano. Ahora, ustedes recién me estaban comentando fuera de cámara que la intención, la idea es hacer un progreso, hacer una especie de ascenso para pasar a jugar el fútbol americano propiamente dicho. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, como veníamos hablando, es un tema de seguir juntando chicas, avanzar, seguir promocionando esto, que la verdad es todo a pulmón, y la liga, los coaches, tenemos buenos coaches que están atrás empujándonos, y llevar a eso, ¿no?, del día de mañana a poder equiparnos. Hoy por hoy soñamos por ahí con el seleccionado del flag fútbol femenino, para poder el día de mañana estar compitiendo contra Chile, Uruguay, Brasil, Panamá, así que bueno, es seguir empujando y hasta algún día poder hacer lo mismo que hace María Paz. Cortito, ¿cuánto hace que lo jugás y lo practicas? Cinco años, empecé en 2013 con mi hermana, de hace un montón, o sea, no teníamos un referente, pero los únicos referentes que teníamos eran dos chicos que conocemos en un gimnasio de fútbol americano, jugadores, de corsarios, Federico Poi y Juan Cruz Elizalde, ellos nos trajeron, y empezamos de ahí a arrancar trayendo un montón de chicas y formando toda la categoría, o sea, tres categorías en cinco años fue bastante laboriosa, pero sí se logró y estamos muy contentos y felices de haberlo logrado. Ahí están, las chicas argentinas entonces que sueñan con ser un poco lo que está haciendo Paz, y te lo mostramos en la zona de Palermo, te mostramos con la otra cámara cómo están practicando y cómo lo ejercitan. Bien, y ahora con este pie que me dieron Paz, la última pregunta. Bueno, hoy tu vida se reparte entre México y Estados Unidos, estás jugando, como dijimos antes, en lo más alto del fútbol americano femenino. ¿Qué se necesita para triunfar en el fútbol americano siendo una chica? Bueno, yo empecé, como les comenté, en el año 2015, empecé de manera amateur, estuve en tres equipos diferentes, y luego cuando decidí hacer o realizar los tryouts en Estados Unidos, empecé a entrenar tres horas en la mañana con un entrenador físico y dos horas en la tarde, más o menos dos, tres horas en la tarde, referente a las técnicas de fútbol y de mi posición en particular. Realmente es un sacrificio muy grande a nivel deportivo, pero bueno, como yo siempre digo, hay que seguir los sueños y cuando uno quiere concretar este tipo de sueños personales, sí se pueden realizar.